Esta vacuna contra el COVID-19 es la esperanza de muchos. Pero hay otros que muestran renuencia a colocársela, como es el caso de un grupo de la población en Buenos Aires de Punta Arenas. En el área de salud de ese cantón, piden a los ciudadanos acudir a la vacunación. Ya se mostraba cierta preocupación por la cantidad de casos de personas renuentes a aplicarse a vacunación. Un total de 209 personas no han querido vacunarse. Por situaciones diversas, no han querido aplicarse la vacuna. La cobertura de vacunación ronda el 65% en el cantón bonaerense. Hasta el momento se han aplicado un total de dosis, en primera y segunda dosis, de 6,339 dosis con la vacuna de Pfizer. Y el día de ayer se inició con la vacunación con la AstraZeneca. Ayer se aplicaron 60 dosis. Y ahí vamos, ahí va el proceso de vacunación, avanza. Anoche llegaron al país 124,020 dosis más de la vacuna de Pfizer.